¡Hola a todos mis amigos de Informazan! Barcelona ha caído ante Bayern con una goleada histórica de 8 goles en contra. El equipo Kul era el único equipo español que quedaba vivo en la Champions, sin embargo no demostró gran juego y el Bayern avanzó a semifinales. Esta será la primera semifinal de Champions que no cuente con algún representante español desde 2007. Ahora a Bayern solo le queda esperar a su próximo rival, el cual se definirá entre Lyon y Manchester. ¡Disfruten el video! Y el portero alemán hace una magnífica parada en el último minuto para guiar al FCB a las semifinales a un paso más cerca de su sexto título de la UEFA Champions League. ¿A quién de los dos le está hablando? Barcelona quedó eliminado de la Champions a manos del Bayern. Le dimos un merecido. ¿Cómo que le dimos? El Bayern metiendo 4 goles antes del medio tiempo. 0 a 7. ¡Va a suceder otra vez! Estoy hasta nervioso, te lo juro. La defensa del Barcelona contra el Bayern. ¡Qué buen servicio! Cuando metes tantos goles que hasta le regalas uno a tu rival. A veces soy tan listo que me asusto. Descongélenme cuando se vaya el Bayern Munich. Ah, sí, típico del buen rojo. El Barça viendo que Bayern humilló a su pasado rival en Champions. ¡Me toca! Esto ya no es divertido, es triste. Tranquilos, en la vuelta remontamos y pasamos a Zemis. En serio, nadie mira al ba... ¿Ya estamos eliminados? Pues a la próxima, avístenme. Cuando empiezas anotando a los 4 minutos gracias a Müller. Pero David Alaba mete un autogol y ahora van empatados. ¿Qué estás haciendo, pedazo de bestia? Los coles tienden el gol de Müller con el Bayern a los 3 minutos de partido. No, no puedo creerlo, que estoy yendo. Cuando estás jugando a la Champions y le regalas goles a tu rival. Mapache, qué porquería. Todos viendo los primeros 10 minutos del Barça vs. Bayern. 0-1, gol de Müller. Autogol de David Alaba. Empata el Barcelona. ¿Qué? ¡Locura, viejo! La defensa del Barcelona contra el Bayern. Tronco, tronco, a todos les cae muy bien. Es tronco, tronco. Cuando el Bayern te está goleando a los 31 minutos del partido. ¡Ya valió madre! Autogol de David Alaba, que empata el partido. Pero después le das una paliza al Barcelona. ¡Me excedí otra vez! Cuando metes 5 goles en media hora, pero al menos anotas uno en propia. Eres cruel, pero justo. Barcelona saliendo del vestidor en el segundo tiempo. Por favor. No, 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 no me humilles más. Coutinho entrando al minuto 75. 15 minutos después, hace un doblete. ¡Miserable! No tienes mucha habilidad, eres un fracasado. El mejor jugador del mundo. Contra la Roma. ¡Ah, pero contra el Liverpool! ¡Ah, pero contra el Bayern! ¡Ay, bueno, pues no me puedo partir en dos, caramba! Cuando anotas un golazo, pero nadie de tus compañeros lo festeja solo porque lo metiste en tu propia portería. En fin, la hipocresía. ¡Eh, no me parece que este chico sea muy listo! ¿Los del Barça? ¿Los del Madrid? Luego viene la parte en que movemos la cabeza y reímos. ¿Listos? ¡Listos! Bayer le mete cuatro goles al Barcelona en el primer tiempo. ¿Quién puso esto en fácil? ¡Eres un monstruo! En la vuelta remontamos. ¡Oh, es tan joven! ¿Cómo se lo decimos, señor? No se lo digas. De nada servirán las palabras. Barcelona regresando a España después de la humillante goleada 2-8. ¡Vaya, qué paliza! Muchachos, no se ofendan, pero ¡guau! Calle el cuarto gol. Messi. ¡Me rindo! Los barcelonistas la semana pasada. Ellos en este momento. ¡Gracias, Karma! Barcelona en estos momentos. Borrar club. Supongo que era algo que tenía que pasar. El octavo gol del Bayern, encontrándose con los otros siete. Aquí comienza la fila. Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba. Si no te gustó, igual dale manita arriba pero enojado. No olvides pedir tu saludo para el próximo video. Si quieres que tus memes aparezcan en algún video, mándalas a Twitter con el arroba informazantw. ¡Nos vemos el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!